La falta de precaución y la mala creación de una de las curvas ubicada en tránsito pesado en la altura del municipio de Guadalupe causó nuevamente una volcadura de uno de los remolques de un tráiler que transportaba cerveza y el cual no hubo lesión por parte del conductor o algún otro vehículo que al momento circulaba por esta carretera. Por lo que a este lugar acudieron Protección Civil del municipio de Guadalupe y la Policía Federal para brindar seguridad a los transportistas y automovilistas y que no se presentara otro percance. Claro que sí, lo que pasa es que el camión iba sobrecargado, entonces dando la curva, lo que es la carga se la llevó la curva fue el proceso de la volcadura, entonces el camión, tractocamión, se revesa que viniera de la corona no sé dónde iba dirigido la carga, entonces el trabajo que estamos haciendo ahorita es dando vialidad para evitar otro accidente, aquí nada más es lo que estamos haciendo. No, ahorita no, el chofer del tractocamión le extrae de una de esas, o sea, ni un rasguño ni siquiera lo que pasa nada más fue el susto, otro vehículo no fue involucrado, nada más fue el puro camión y el exceso de velocidad nada más. Ok, lo que pasa en este corto es lo que pasa en la curva, la curva está muy inclinada al lado izquierdo entonces por eso es lo que proceden las volcaduras y excesivamente el exceso de velocidad y no respetan los señalamientos. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.